Gracias. La importancia de este comunicado del Grupo de Lima, no solo se limitan a desconocer al régimen de Maduro, sino que dicen que las únicas instituciones legítimas son la Asamblea Nacional y el TSJ, instan a Maduro a transferir el poder a la Asamblea Nacional para que ésta convoque nuevas elecciones. O sea, de hecho están reconociendo un gobierno de transición que sería dirigido por la Asamblea Nacional. Al mismo tiempo le dan pleno respaldo a la OEA y suscribirían un respaldo a la aplicación de la Carta Democrática. Reconocen el drama de los refugiados, tanto que hay una catástrofe humanitaria y por lo tanto se requiere un auxilio humanitario urgente. Aplican por primera vez medidas financieras. Yo creo que esto es muy importante porque por primera vez se habla de congelar los fondos de las individualidades relacionadas con la narcotiranía que se hayan aprovechado de dividendos de dudosa procedencia. Al mismo tiempo hacen un llamado a los organismos financieros internacionales a no tramitar ayudas o préstamos a la narcotiranía. Yo creo que esto también es muy importante. Y hacen también un llamado a que no se le den más ayuda militar ni comercio de armas con la narcotiranía. Y por último, creo que también es sumamente importante, instan a los gobiernos vinculados con el Grupo Avelima, a los gobiernos de América Latina y del mundo, a respaldar el proceso que se sigue en la Corte Penal Internacional.